Música Soy Emilio Campo, cocinero regional, impulso una cocina de autoría. Soy del Litoral Argentino, provincia del Chaco, bañada entre los ríos Paraná y Paraguay. En este caso, aprovechando la temporada y la buena pesca, opté por un tiradito de boda. Un pez de escama, de poca grasa, muy sabroso, pez de cualidades comerciales, sin peligrosidad contra su especie. Plato sencillo, de gran sabor y frescura. Optativo como un tentepié o como una entrada para despertar sensaciones y da poco ir logrando esta añadidura entre sabor y recuerdo. Música